Dile que yo soy el que te quiere, explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió, no sé cómo pasó Si tú me quieres, que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día, vida mía Ya no quiero ocultarlo, quiero tenerte cerca Hablo con tu madre, aunque sé que es difícil de convencerla Que no se deje llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabes cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida, tú me quieres así Tú más que nadie sabes cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida, tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día En vida mía Yo le hago icho de hacerlo Y yo le hago